Música Y cala ya, sonido cuñamero, y cala ya, que vamos a bailar Y cala ya, sonido cuñamero, y cala ya, que vamos a gozar Y cala ya, sonido cuñamero, que quiero bailar Los discos de buen ritmo, tocame ya Las tumbas que de moda, que quiero gozar Cantar y vacilar, veo que tú Si tienes buen sonido, que es calidad El trompeta sin los pasos, que hace temblar El piso donde bailo, que me haces gritar Me llena de emoción Y cala ya, sonido cuñamero, y cala ya, que vamos a bailar Y cala ya, sonido cuñamero, y cala ya, que vamos a gozar Y cala ya, sonido nuevo mundo, la changa, el rola Y fascinación, por fin cubano África y galaxia, festival latino Y perichaza blanca, pluma cuñamero Y el arco iris, fiesta tropical Estrellas de España, sonido fajardo Y te voy con la tumba, con los cuñamero Vamos a bailar Y cala ya, sonido cuñamero, y cala ya, que vamos a bailar Y cala ya, sonido cuñamero, y cala ya, que vamos a gozar Y con ustedes nuevamente ¡Concho Zambudio! Hola, 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 espuma Que la vas, hola, hola, que viene, hola, que van Y los bailarines de esta ocasión ¿Cómo les va a seguir bailando con la gremia pumpera? Y cala ya, sonido cuñamero, y cala ya, que vamos a bailar Y cala ya, sonido cuñamero, y cala ya, que vamos a gozar Y están bailando con el sonido Sí que sí Para que gocen Sony Mari de las japonesinas en Colonia Magistrán ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!